así que aprovechemos la mayor parte de la mañana con el solcito que nos despertó esta mañana y a darle con todos los ánimos a ayudar y ahí vamos a darnos cuenta en realidad también con la lámina que tanto la vida a la gente porque en la lluvia cuando los que tuvieron ahí creo que sí se vio yo les recomiendo que lleven una balsa cada uno si no es donde más ha llovido no hay que llevar motos la tú la ex tuya julio va a llevar la moto tuya voy a llevarla va a llevar tu moto vaya que bala por cualquier salida que tengamos así rápido la helicóptero si también va es que podemos llevarla pero sí pero que la lleva a alguien porque a mí con que ayer que fuimos a la barra me dormía a la barra me dormía a la barra me dormía aburridísima no va a ir aburrido en segunda y en 20 iba en quinta y vaya iba en quinta pero a 40 por hora ok pero yo por lo menos dije le metí quinta no sabe por qué no le metía más porque fíjense que los que iban en el carrito la mexicana y quien iba manejando el verde la joana si yo iba rápido no dije yo así que mejor iba despacio que ayer que llevamos la moto yo iba despacio porque le iba deteniendo si yo iba rápido a 60 a 100 por hora y van a ir a 100 por hora en el carrito y día yo pobrecito el carrito no me dieron lástima si mire ven las sales pasaba hasta así de alto el agua mire y yo tocando con los carritos los van a joder pero la salida no más y un pedacito fue yo pensé que toda la calle estaba así no sólo la salida pues hasta hasta un chorro hicieron cuando pasaron va a decir entonces todo sea por los vídeos no trabaja porque cada vez que este trabajo vamos con los carritos para miren porque como el filtro ese lo llevo aquí pero por lo menos lo presto muchas gracias el mer también por haber prestado los carros menos mal que es tu tío y cuando pasa siempre saca para el café va en lugar de decirlo lo voy a mandar arreglar yo porque lo presto nada criticando el carrito y para que sepa hasta la llanta le mandó a cambiar ayer para que viniera el carro mejor ahora hija que no 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 Más información www.microsoft.com a la bella a la bella pero es que no le quería pegar así como sea barrando porque me pegó vuela 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 el odio entonces este eso era para era para despertar para para que nos animáramos disculpe para que anduviéramos al 100 nayel y vos estás dormido todavía va si te veo cara de dormido como no te veo cara de dormido vuela 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 la americana la americana este antes que haya ya que almano anda por el listado ya silencio te sería vaya por favor ahorita totales por favor porque rapidito vaya de lo anterior se recaudó 1700 desde el 12.360 de paypal 4485 de tiktok 4591.27 de la plaga 8925 de superchat 372.5 en total se hizo 32 mil 433 puntos y ahora lo que se ha gastado armando por favor de lámina fueron 13 mil 579 puntos 32 de canastas 4 mil 495.5 de camas 9000 de los cabeteros 4140 de chongas 30 de bolsas 38 y de la comida para perros 100 en total que queda disponible son 1050 puntos 95 o sea que o sea que aparte de que pudimos comprar los cabeteros todavía sobran mil con 50 dólares no cuando no se roba sobra a veces digamos que supuestamente dice que no hace mucha comida para que nos sobren pero a veces tiene que sobrar para que alcance no 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 es que a ustedes muy fuerte no pero ella se iba a salvar vaya entonces este todavía tenemos mil con cincuenta tenemos dos opciones no tampoco llevarlo porque siempre hay gente que llegue para medicina que para acá para allá entonces choco ayer cuando veníamos pasamos allí va a ver un río y está una casita vaya entonces podemos llevar esos mil con cincuenta y por si alguien necesita dinero efectivo para medicina o vemos alguna persona que tiene alguna necesidad tal vez dejarle especiales cierto entonces si podemos buscar esas personas este vamos a llevar mil cincuenta dólares en efectivo por cualquier cosa de personas que necesiten dinero en efectivo también se lo vamos a entregar ahí así que usted va a ser que me dijo marlo me dijo malo y yo me quiero desquitar algo con choco ya despertamos pero no despertado con razón andas todo así la mexicana tiene otra otra parranda porque se enamoró porque nosotros vamos a mojar y yo deje los zapatos ahí por las cosas y me los echó a la basura ya no yo creo que yo propongo otra parranda por descuidado para la jessica porque no vino y siempre quien recibe la parada de la jessica es cierto a parranda por descuidado para que despierte y 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